Hola estimado protagonista damos inicio al primer módulo del curso diseño gráfico y multimedia denominado herramientas del diseño en el cual abordaremos como tema 1 imagen digital nos enfocaremos en fundamentos de la imagen digital tipos de imágenes optimización de imágenes como tema número 2 edición de imágenes en el cual abordaremos en torno al trabajo de software especializado en la edición de imágenes capas herramientas de edición efectos y filtros como tema número 3 diseño vectorial enfocado en entorno de trabajo de software especializado en diseño vectorial espacios de trabajo paleta de colores herramientas de vectorización y formatos de exportación hablemos sobre qué es la edición de imagen digital es una técnica que permite lograr una imagen modificada esto para obtener una composición totalmente diferente que distorsione la realidad de la misma llevándolo a cabo a través de la utilización de software de edición de imágenes en el cual se podrán conseguir efectos impactantes o simplemente corregir diversos errores de las imágenes originales en la edición de imágenes digitales se utilizará el software photoshop el cual es el programa más completo que existe hoy en día en el mercado en el retoque de imágenes pese a que a simple vista puede ser un programa un poco complejo a nivel de usuario o usuaria se siguen las pautas mínimas que se facilitará mucho la comprensión del mismo en él se utilizarán las herramientas de selección de recorte pintura retoque además de composiciones de capas efectos y filtros y los formatos de exportación de los proyectos en el diseño vectorial como primer punto hay que hablar sobre la comunicación visual a la cual se refiere a la transmisión y recepción de un mensaje a través de imágenes signos o símbolos de igual manera en un tipo de mensaje puede incluirse textos o palabras escritas siempre predomina lo no verbal una vez comprendido los elementos de la comunicación visual se hace necesario aplicar la paleta de colores ya que el color cuenta con la ventaja que fascina seduce y motiva a su espectador o espectadora lo que hace necesario entender y visualizar el círculo clomático donde se muestran los distintos matices y sus tonos tintes y sombras y cómo se relacionan entre ellas como software para el diseño vectorial a utilizar será illustrator el cual es un programa diseño gráfico vectorial estándar del sector que le permitirá crear desde gráficos en la web dispositivos móviles logotipos iconos ilustraciones para libros paquetes de productos y carteles la vectorización consiste en convertir imágenes que están formadas por píxeles en imágenes formadas por vectores los dibujos obtenidos mediante la vectorización son imágenes de contornos perfectamente definidos que pueden ampliarse o reducirse a cualquier tamaño sin que se modifique su alta calidad para la vectorización se utilizará el creador de formas la herramienta shaper para crear diseños complejos y atractivos dibujando apilando y colocando formas unas a otras a continuación simplemente combinándolas eliminando las o moviendo las técnicas de vectorización utilizando herramienta pluma excel de relleno como técnicas principales así mismo se conocerán los formatos de exportación en lotes como producto final de este módulo entregarán edición de imágenes digitales la vectorización de recursos gráficos la creación de iconografías cada uno de estos acápice estará enfocado en una temática seleccionada para su municipio esperamos que los contenidos y materiales de estudio proporcionados en este primer módulo les sirven su desempeño profesional éxito en su desarrollo